Robo Kids IRT es un programa que busca impulsar a niñas y niños, en especial a aquellos que se encuentran en situación vulnerable. En el 2019 un grupo de jóvenes tuvo la iniciativa de acercar a los pequeños a la robótica con talleres y clases de ciencia. Estos cursos de robótica los hacemos especialmente a aquellos niños y niñas en situación vulnerable entre 5 y 13 años para así contribuir a mejorar cuatro problemáticas sociales. La primera es la deserción escolar por falta de motivación, la segunda es la desigualdad de oportunidades, la tercera es el erradicar o prevenir lo que es la delincuencia juvenil y por último motivar a los jóvenes a adentrarse en lo que son las materias STEM, especialmente en materias con un enfoque más profesional. Iniciaron con un grupo de 25 niños, trabajaban de manera limitada debido a la falta de equipos, pero conforme fueron avanzando, iniciaron una campaña de recaudación de fondos en donadora.org, con lo que pudieron duplicar la oferta. Ahorita estamos haciendo una campaña de recaudación de fondos, es en donadora, todavía quedan seis días hábiles, esta campaña lo que hacemos es hacer un fondeo para empezar a financiar lo que son las actividades que hacemos en el momento. En este momento esta campaña es para los manuales, para su impresión, para hacer los kits de robótica y pues para lo que esté relacionado con la elaboración de estos. Villa Ruiz señaló que entre más fondos se recauden será posible el lanzamiento de materiales que ayuden al conocimiento de los niños. Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez, Fuerza Informativa Azteca.